Hay que tomar decisiones y aquí no se han tomado decisiones salvo permitir una invasión descontrolada todo lo cual sirve a su vez un proyecto mayor que es el siniestro proyecto de la agenda 2030 que tiene enemigos, los individuos libres, la propia libertad, la propiedad y las patrias y el modelo tradicional de familia. ¿Cómo diluimos estos elementos? A través de distintas farsas, la farsa del animalismo, la farsa del ecologismo, la farsa del género y la cuestión de la patria. ¿Cómo la diluimos? Propiciando una invasión por estos criminales y por estos salvajes que nos están invadiendo en un número inasumible. Y lo que hemos visto en ese metro, pues un animal que va pegando a mujeres y si os fijáis la reacción de las mujeres es como echarse para atrás y la reacción de las demás personas del andén es que suerte que a mí no me ha tocado, por cierto, que esa chica tiene el tímpano perforado. Y eso no es una agresión, eso es un intento de homicidio porque con carrerilla le pega a la altura entre el cuello y la nuca. Eso es un intento de homicidio, tú no vas corriendo hacia alguien y le pegas un puñetazo entre el cuello y la nuca como una broma. ¿Qué ha pasado? Está detenido. Pero en nada estará en la calle porque nuestro derecho penal es un derecho de juguete por y para criminales, no castiga en absoluto. Yo miro con muchísima envidia a El Salvador y a su presidente Bukele cómo trata a estos animales y cómo los tratamos aquí en España y en Europa. Así, a grosso modo, es la respuesta que le puedo dar inicialmente de por qué hemos llegado a esta situación, porque estamos invadidos por criminales y estamos siendo reemplazados por salvajes ante los que no hacemos absolutamente nada salvo seguir abriendo las fronteras.